Podría decirse que sí, la verdad por... vaya, creo que ahora no se esperaba mucho de nosotros por como se nos están dando las cosas, por las lesiones que hayamos tenido, porque no estamos donde el equipo está acostumbrado normalmente y creo que hemos mostrado una cara distinta de estos últimos partidos, creo que obviamente ya lo mencioné antes, la Liguilla es otro juego, es otro torneo completamente, o sea, por más que puedas estar hasta arriba, lo que importa son los últimos partidos decisivos y esos son los que determinan dónde vas a terminar y obviamente, como cualquier equipo, el campeonato es lo más importante, por más que hayas hecho 50 puntos, el campeonato es lo que determina quién fue el mejor del torneo y esas son las circunstancias. La verdad es que tampoco nos voy a subir en una nube, creo que hay equipos que han hecho un gran torneo y vaya, no es un equipo, tres, cuatro equipos han hecho torneos espectaculares, que obviamente desde donde ellos lo ven, creo que también son candidatos a vaya, a este torneo a ser campeones, obviamente nosotros también para eso nos preparamos, realmente quien opine eso puede ser la gente por lo que hagamos dentro de la cancha, te digo, estos dos partidos son vitales para el cierre de torneo, creo que lo más importante, yo lo veo así, es cómo termina un torneo cada equipo, te digo, nosotros se nos ha dado de muy buena forma ya estos últimos partidos y obviamente quien nos toque entrar, primero yo si entramos directo, pues obviamente vamos a ir con la convicción de ganar, de pasar directo, de ganar los dos juegos y obviamente ir por el campeonato. Yo considero que con un margen pequeño no va a ser, creo que la América se siente bien en cualquier cancha, creo que lo hemos notado vaya muchas veces y de lo otro creo que ni nos dio tiempo de pensar dónde hubiéramos preferido jugar, literal pasó esto y a las horas estamos enterados que teníamos el viaje, cambió el itinerario y ya estamos viajando para Puebla, entonces realmente no nos da tiempo de pensar, es una doble jornada esta vez y nos adaptamos nosotros como jugadores a las circunstancias, te menciono, son cosas ajenas y nos toca aceptarlas e ir por ellas. Gracias.